¿Qué tal ecuatorianos? La Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas y Campesinas del Ecuador, PEI, brinda su apoyo contundente a Luisa González en un gesto que resuena fuertemente en la comunidad. El respaldo de una entidad tan influyente como el PEI agrega un nuevo matiz a la campaña de Luisa González, elevando la voz de los pueblos indígenas y campesinos en el panorama político nacional. En nombre de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, PEI, quiero expresar un fuerte saludo a todo el pueblo ecuatoriano, especialmente a la militancia de nuestra gloriosa Confederación FEI. Nuestra Confederación siempre en la lucha y resistencia en favor de los pueblos y de todo el sector ecuatoriano, con lideresas muy importantes como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, Jesús Guadalbici y en la actualidad pues nuestro líder histórico, José Aguasaca Guamán, asambleísta nacional, asambleísta de la fe, asambleísta del pueblo. Nuestra Confederación, siempre en la lucha y resistencia histórica de los pobres, del campo y la ciudad, nos da una victoria electoral que es la ratificación de la senda del progresismo y el cambio en favor de las grandes mayorías. La movilización de la lucha social, la garantía para construir justicia social, para garantizar la plena vigencia de la Constitución de Montecristi. Queridos compañeros y compañeras, hemos alcanzado una gran victoria electoral. Juntos vamos a defender en segunda vuelta la decisión de nuestro pueblo por tener un gobierno del pueblo con el pueblo y para el pueblo. Nuestra gloriosa Confederación FEN convoca a un gran encuentro agrario que junte a todos los ecuatorianos que trabajamos y producimos en el campo, que sea el espacio para elaborar la agenda agraria. La revolución agraria, soberanía alimentaria, economía popular y solidaria, justicia agraria es la consigna de los agricultores. Por tal motivo, agradecemos a nuestros dirigentes y a nuestra militancia que recorrió el país con la bandera de la alegría y la esperanza. Pero la lucha continúa, compañeros. Con Luisa y Andrés volveremos a ser patria otra vez. ¡Que viva la revolución ciudadana! ¡Que viva la FEI! ¡Y hasta la victoria siempre, compañeros! La relación entre la FEI y Luisa González parece basarse en la visión compartida de restaurar el sentido de patria. En el Ecuador, precisamente, donde se ha venido ya echando muy a menos. Este respaldo podría interpretarse como un llamado a la unidad y a la reafirmación de las raíces culturales y sociales que han sido fundamentales en la historia del país. En un momento en que la política y la comunicación están en el centro de atención, la alianza entre Luisa y el PEI podría ejemplificar un esfuerzo por revitalizar los valores y objetivos que resonarán con la población. La PEI, con su historia de lucha por los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, agrega una dimensión significativa a la campaña de Luisa González. Su apoyo subraya la importancia de abordar las cuestiones relacionadas con la tierra, los recursos y la igualdad en el país. Al hacerlo, también plantea preguntas sobre cómo el liderazgo de Luisa González podría impactar en las políticas destinadas a mejorar la vida de las comodidades indígenas y campesinas. La frase, con Luisa volveremos a ser patria, encapsula la narrativa que parece estar emergiendo en torno a esta alianza. Reflega un deseo de restaurar la identidad y la cohesión nacional que pueden haber sido percibidas como desvanecidas en los últimos tiempos. Este mensaje podría tener un atractivo poderoso para aquellos que sienten que la conexión con sus dos raíces y valores culturales se ha debilitado. En última instancia, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador, PEI, al respaldar a Luisa González y su llamado a volver a tener patria, está inyectando una dosis adicional de significado en el panorama político actual. A medida que la campaña avanza, será interesante observar cómo esta alianza influye en las narrativas políticas y en las perspectivas de la población en general.